No me llevo bien con las excusas Recuerdan a mentiras que ya usé Creerte me parece una locura Recuerda que fui yo quien te engañé Algo está pasando, no lo niegues No lo estoy imaginando Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana Y ahora soy yo Quien anda revisando tu llamada El que no quiere ver la realidad Porque ya se conoce la dudada No ¿Qué derecho tengo de culparte? ¿Y dónde sigo yo quien te enseñó? Y hoy me toca a mí pagar la cuenta Me va a costar muy caro tu perdón Algo está pasando, no lo niegues No lo estoy imaginando Y ahora eres tú La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien anda revisando tu llamada Y ahora soy yo El que no quiere ver la realidad Porque ya se conoce la dudada Y yo Y tú perdonaste Y deja que te perdone yo Y ahora eres tú, la que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana No me acepta ¿Quién anda revisando tu llamada? El que no quiere ver la realidad Porque ya se conoce la jugada La que en la noche aparta la mirada La que se acuesta con la madrugada La que me da la espalda en la mañana No me llevo bien con las excusas La que te acuesta con la madrugada La que mi mano acá No me llevo bien con las excusas La que me da la espalda en la mañana Gracias.